Hola, buenas a todos, ¿qué tal? Feliz año 2018, esta vez lo digo bien, que a veces digo 2007 y 2000... no sé cuántos. Espero que hayáis tenido una buena entrada de año, yo bueno, os voy a contar un poquitín cómo ha pasado todo, porque os cuento, he grabado el vídeo y de pronto me he dado cuenta que a mitad del vídeo me he quedado sin memoria y he hablado solo, al aire, y así que tengo que grabar el vídeo nuevo. Así que bueno, os voy a contar un poquitín cómo ha pasado el año nuevo, a finales de año conocí a un chico súper amor, teníamos muchísimas cosas en común, nos gustaba el arte, nos gustaba la comida, bueno, a quién nos gusta la comida, nos gustaba el ánimo, un montón de cosas en común, había un muy buen rollo, lo pasaba muy bien la verdad, estuvimos todo el día juntos, pensaba estar con un cafetito y tal, y me voy, y estuve todo el tiempo. Hasta por la noche, se vino a mi casa, hubo tema, pero el tema no estuvo muy bien, pero dije, bueno, puede ser la primera vez, tampoco, no me gusta nunca juzgar, juzgar por una primera vez, porque a veces puede ser que sea una vez fallida y luego el resto sea de putísima madre. Entonces, bueno, pues, al día siguiente era fin de año y yo quería hacerlo, este año quería hacerlo de una manera diferente a lo que tenía acostumbrado, que normalmente lo que hago son fiestas en mi casa o fiestas en casa de alguien y ya está. Pero este año me digo, no, 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 este año va a ser un año diferente, así que quiero hacer algo. ¿Y qué he dicho? Pues he ido a concierto de mi cantante favorita de anime, que se llama Kotoko, seguro que si buscáis vuestros animes favoritos, seguro que en el opening o el ending aparece. Total, que dije, bueno, pues nada, me conseguí la entrada y tal, y muy contento, digo, bueno, pues ya está. Y además hablo con el chico y digo, oye, que mañana voy a ir a concierto de esta chica, y que justamente está al lado de tu zona, si quieres podemos quedar, y él, encantado, dime a qué hora, y nada, quedamos una hora tal y cual. El concierto, el concierto fue una puta mierda, que me jodió mucho porque llevaba muchísimo tiempo queriendo ir, pero nunca encontraba, nunca sabía cuando vendían los tickets, porque tampoco me ponía a buscar cada día, ¿no? Y entonces, bueno, pues fue muy mal porque fue un concepto como muy low cost, las canciones estaban muy mal elegidas, o por lo menos para mí estaban muy mal elegidas. Total, que bueno, hice el countdown con ella y me pire. Quedé con el chico este y bueno, tuvimos muchísimos problemas desde el principio. Queríamos conseguir un sitio para cenar, nos encontramos en un sitio ahí, tuvimos que irnos a Ayoko Hama e irnos a Quinto Coño, que es donde solamente estaba abierto el Family Restaurant Jonathan. O sea, una puta mierda, porque además estaba muy cansado de estar de pie en el concierto. Pero bueno, digo, bueno, estoy con él, estoy con el chico este, estoy muy bien, venga, pa'lante, pa'lante. Entonces nada, cenamos y tal, y dijimos, mira, estamos cansados. Después de cenar nos salió el sueño, la típica modorra, Afterlands, vamos. Y entonces, ¿qué hicimos? Pues nos fuimos a... dijimos, mira, me vio a mi casa y me dice, vale, pues voy contigo yo. Pues encantada la vida, no te voy a decir que no. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que normalmente en Año Nuevo los trenes funcionan, todos los trenes de todas las líneas. Con una supuesta asiduidad, continuidad, no sé cómo se dice. El caso es que yo me puse a mirar y ¿cuál era mi sorpresa? Que en mi línea solamente mi línea Saiki Online huí de esa línea, Saiki Online huí de esa línea porque es lo puto peor. Bueno, pues total, que esa línea, justamente esa línea solamente pasa un tren cada hora. Es decir, pierdo un tren y se pasa una hora esperando ahí con el frío que hacía, que hacer un frío que pelaba. Total, que bueno, pues el tren al que me subí no era que paraba en mi estación, sino que paraba dos estaciones antes. Y luego ya se iba al quinto coño. Digo, pues mira, nos bajamos en esa estación y ya cogemos un taxi. Y él, pues vale, nos bajamos, estamos esperando el taxi. Cuando de pronto veo una cena que digo, no puede ser que esté viendo esto, en Año Nuevo. Y en el 2018 veo un chico joven con una chica mega borracha, la chica que se cae por el suelo y chillándole al tío en plan, no me quiero ir contigo. El tío cogiéndola, en serio, se cayó en mitad de la calle, la podía haber pillado cualquier coche. El chico cogiéndola de los pelos y arrastrándola por el suelo. Claro, yo, llega un momento que ya digo, mira, hola, y es que, o sea, iba directo a la policía a denunciarle cuando de pronto me doy cuenta que la policía está ahí mirando sin hacer nada. Que es como, ¿qué pollas estás haciendo que no estás haciendo nada? ¿Para qué se os paga, tíos? Pues no, estaban ahí mirando sin hacer nada. Entonces no se estaban esperando a que el chico le pegase o ni zorra, pero ahí estaba. Y iba flipándolo mucho. Hasta que vinieron dos chicos y dijeron, oye, también jovecitos, por cierto, y dijeron, oye, la chica no quiere ser contigo. Y el que sí, que sí, que sí, y la chica, no, yo quiero irme a la fiesta, no sé qué. Total, que los chicos se quedaron con la chica cuidando de que el chico no hiciese algo malo, porque yo ya me estaba oliendo cosas, pero bueno. Y nos subimos al taxi, llegamos a mi casa. Yo estaba súper cansado, pero bueno, llegamos a la casa, tal, nos metemos a la cama y ya, pues, nos da la tontería de, ay, vamos a juguetear. Y ahí me di cuenta que efectivamente no estamos eso para el sexo ambos. Es decir, no. Así que, pues, lo hablamos y dijimos, mira, pasa que no. No lo hablamos en ese momento, obviamente, después de intentar el tema fallido. Sino que lo hablamos después, en plan, mira, obviamente no funcionamos. Así que nada, ¿qué le vamos a hacer? Y él, sí, ya, yo me doy cuenta también. Me jodió, porque era una persona que había salido a Mario, que tenía muchas cosas en común, y que dije, oye, pues puede funcionar, ¿por qué no? Pero, una pena. Si os pensáis que el drama ha acabado, el drama todavía sigue. Hace unos días conocí a otro chico, guapísimo, que me parecía medio reguete y tal, muy majo, muy simpático. También tenemos muchas cosas en común. Trabajar en el mundo de la moda. El caso es que, de pronto, bueno, pues me cuenta, estamos hablando de sexo y tal y cual. Y me dice que es virgen. Y yo no me digas eso, porque te quiero romper. A mí cuando una persona me dice, soy virgen, y es como, te quiero estrenar ya, ahora mismo, o te quito la ropa o te la quito yo. Así que, pero bueno, yo lo pensé luego y dije, a ver, yo creo que es algo muy importante el tema de perder la virginidad. Creo que tiene que ser, no sé, llámame romántico yo, que soy el que me follo a todo el mundo. Pero, no sé, creo que es importante hacer lo que la persona que habla que quieres. O por lo menos yo lo hice con la persona que quise y me gustaría que otra persona lo hiciesen igualmente. Creo que es bonito, ¿no? Por lo menos por la ser la primera vez. Y el, no, no, quiero que sea contigo porque siento que contigo hay un feeling especial. Y yo, a ver, si tú me dices que conmigo no hay problema y que quieres hacerlo conmigo, no seré yo quien te diga que no, que estoy encantado de que me lo pidas. Total, que muy bien. Cuando fui mi sorpresa, cuando empecé a bajar los caloncillos, y digo, señor, lo que usted tiene ahí no es normal. Usted no es japonés, es como mucho cubano. Flipé mucho. Y el, pero es normal, y yo, no, Karin, no es normal lo que tienes ahí. Pero yo encantado, por supuesto. Lo único que no sé por qué, tengo un feeling raro. Es decir, estoy a gusto con él, él me trató muy bien. Cuando he estado con la ganta, que todavía no estoy curado del todo, vino a cuidarme, me trajo comida, sopitas y tal, y muy amor. Pero tengo mi... Tengo mi aquel que no sé por qué. Y a veces digo, si no seré yo el que tengo el problema, y el que estoy siempre poniendo zancadillas a cualquier persona que conozco por miedo a no sé por qué. Pero no sé, lo estoy pensando últimamente. Porque es como, me jode mucho que conozco a una persona que supuestamente no. Me ha hecho que salga del armario, tenemos cosas en común también. ¿Por qué no? Así que estoy ahí y... Estoy a ver, a ver, a ver. No sé. Quiero hacer muchos cambios en el canal. Por ejemplo, creo que voy a quitar el canal de Dele Debi y lo voy a poner como una sección dentro de Debit in Japan, creo que va a ser mucho mejor. Sobre todo para que la gente esté mareada por dos canales. Es mucho más conveniente para mí, para hacer contenido mucho más continuado y que vosotros podréis disfrutar por lo menos. También quiero hacer vídeos fuera de la casa, que sé que estás cansado ya de mi casa, de mis fondos, y me diré todo. Y no sé qué más contaros. Ah, sí, bueno. Voy a ir en enero a Filipinas, en febrero o marzo. Voy a ir a España, a Barcelona, al Mobile... World Mobile Congress, creo que se llama. No sé, voy a hacer un montón de cosas. Así que me voy a forzar muchísimo. Últimamente estoy en plan on fire. Aunque no estoy un poquitín en patosillo, pero bueno. Seguro que la voz se escucha un poquitín rara, no sé. Pero bueno, como siempre, voy a esforzarme lo más que pueda y el tiempo me permita. Como siempre, os quiero un montón. Suscribiros si no habéis suscrito. Dale a like si os ha gustado el vídeo. Comentar. Que voy a contestar sí o sí. Sabéis que siempre contesto todo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Os quiero un montón. Y mucho ánimo para este año, que para mí va a ser un año muy importante porque es el año que me dan el visado permanente. Espero que me den el visado permanente ya que me he comprado la caja. Así que ya veremos. Crucemos deditos. Un besito. Os quiero. Hasta luego. Bye, bye.